Margot. Estas son las balas de Margot. Una misteriosa mujer, bueno, no es tan misteriosa, pero no importa. Una misteriosa mujer dice que José Eduardo Derbez es bisexual, a lo que José Eduardo dijo, hazme la buena, así tendría más mercado. Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara, ¿Repetiste dos veces la primera frase o sí? No, es que hay que oír la bala, ponla de nuevo, sí, ponla de nuevo, pues qué. Estas son las balas de Margot. Una misteriosa mujer, bueno, no es tan misteriosa, pero no importa. Una misteriosa mujer dice que José Eduardo Derbez es bisexual, a lo que José Eduardo dijo, hazme la buena, así tendría más mercado. Ay, es súper listo este niño. Ay, no, es lo mejor de la serie esa que sacaron, ese tipo es lo mejor. Desde niño una vez estábamos en una comida de viva por Elena que terminaba ahí en en Arroyo y estaba el chiquitito y no sé qué quería dinero y a todo mundo ya le había sacado esto. Pero como era muy tierno y simpático, entonces pues lo adorabas y todo, entonces decía la mamá, ¿Qué? Ya traía un chorro de dinero de todas las mesas de todos, ya les había quitado. Taloneado, ¿Cómo es el fan? En el show. Muy, muy abusado. En el reality sí es una estrella, o sea, te cae muy bien. Es que es el tipazo. Prácticamente es como el punto ahí un poquito, como el pivote, ahí todos los demás, o sea, Aislin trae como una especie como de depresión ahí, trae como. Es que como de energía baja, ¿No? Pero fíjate que más Aislin como que trae como ya ciertas, o sea, le ves como que tiene a lo mejor ciertos problemas ya de casada y tal. Ajá. No es que sean ya catastróficos, obviamente son de ya de de que te ves diario y que es forzoso, pues, pero este hombre es lo más vaciado de toda la serie. En serio, yo yo, o sea, yo me la pasé bien y mucha gente ahí de ahí donde los ven ahí de los cultos y así me dijeron, qué padre está la serie, ya me la aventé toda, y la verdad es que está muy bien hecha. Está muy divertida, ¿Eh? Está muy, la producción, todo, o sea, la línea como toda la, parece que dijeron que la Biblia de de eso, te lo juro que está súper bien hechicito, o sea, sí, sí lo has visto y sí le ves como cada, como tiene que llevar como la trama, todo, todo lleva un guión, y ya. Yo lo iba a ver. Pero. Y el otro. No, te juro, estaba yo decidido el viernes, así, digo, hay gente a la que incluso le dieron el viernes para que se fuera de 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 puente. Ah, sí. Agarrara un puentecito. Estaba yo con el siempre pasa algo ahí, ¿Ves? Ya está, exacto. Sí, algo se acaba, es como estar con Keith Richards, algo se acaba, una botella, una amistad, una vida. Está Diego del Fausto, ya saben que pues es pura droga, ¿No? Ya sabemos. No, está Diego del Fausto saliendo de aquí. Este, y decidimos compartir un Uber, y estaba yo decidido a ver la serie de Derbez. ¿Y qué pasó? Este, el señor del 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 transporte que acabo de decir, porque creo que es gol, sí, sí es gol, decir, este, del del sistema ese de transporte que le compite a los taxis y los taxis se enojan. Sí, ok. ¿Te acuerdas que traía su Waze con la voz de Derbez? Ah, sí. ¿A poco? Sí, así. Como del burro. En doscientos, en doscientos metros das vuelta a la derecha, cabrón. Exacto. No, eran, eran todos los personajes. Todos los personajes. Sí, sí. Y dije, no, cuando llegué a mi casa, de hecho, le digo, ya aquí nos salimos, en cien metros te sales, cabrón. Lo dijo, yo le digo, aquí nos salimos, y y y Derbez desde el Waze, en cien en cien metros te sales. Oiga, no me ahorque, oígame. Y de repente volteo y está un un billboard, este, un espectacular de 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 los Derbez y dije, no. Sergio, sí. No me ahorque. No, ya, no. Suficiente Derbez. Sí, sí, por aquí, por aquí está muy ahorcado, oígame. Oígame, no, oígame, no. Sí, sí. No, no, dije, no, 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 no. Y eso lo grabó Derbez, ¿Verdad? O sea, hay que. Sí. Claro. Ah. Derbez lo graba y le 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 cae una lana. Hay voz de Yoda, hay de Bob Dylan. Yo en algún momento escuché. ¿De veras? De Bob Dylan, no. No, eso es un invento. No. Este, bueno, si lo hay, lo quiero, pero. Yo escuché una una voz. Pero creo que no, creo que era broma. O sea, porque la voz de Dylan es la voz, o sea, probablemente sea una broma porque la la voz de Dylan mucha gente la considera espantosa, entonces probablemente haya sido un chiste. Sí. Yo escuché una voz como colombiana o venezolana o cubana, no sé qué era, pero era como aquí, estaciónate aquí, papi, sí, muy bien, bien. Ya no, ya si hubiera valido, ya no voy a manejar, voy a ir todo prendido ahí. De reversa, papi. De reversa, papi, bien. Ay, papi. Ya chocaste, ya chocaste, papi. Pa' que eres menso, papi, fíjate. Bueno, regresando.